Otro hole sin proteína Usted ya sabe Usted ya está en el barrio Y aquí nos paramos hasta las 12.30 ¿Voy a caer? Sí, 12.30 ¿Y el carrero está en la cocina? ¿Y el carrero está en la cocina? ¿Y el carrero está en la cocina? Es que también estuvo a veces... A cruzarlo... Me preguntan... ¿Qué es el carrero va a hacer? Si está ahí abajo, no puedes mirar tu... ¿Cómo lo vengas? ¿La de aquí pasa eso? Gracias por ver el video. 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 Gracias.